Hola amiguitos de Jugueteando, hoy jugaremos a este excelente juego de bomberos Utilizaremos un autobombero y un camión bombero Por favor, dale like, comenta y suscríbete Deja un comentario y en el próximo video te mandaremos saludos Espero que les guste este excelente juego donde seremos los héroes de la ciudad ¡Empecemos! Bueno, vamos a arrancar con el autobombero Es un auto muy rápido, así que vamos a controlar en la ciudad Que esté todo bien y que no haya ningún tipo de incendio Estamos en la ciudad circulando y buscando cualquier tipo de problema Espero que el tránsito ande bien y que no haya ningún inconveniente Bueno, acá vamos a ver si nos da alguna misión Bueno, acá tenemos una misión muy importante Se nos ha avisado que hay un auto que tiene mucho fuego Así que tenemos que ir bien rápido pero siempre cuidando de no chocar ningún otro auto Y nada va a causar un accidente Vamos con la sirena circulando ¡Uy! Ahí encontramos el auto Es un colectivo de helados Tenemos que apagarlo urgente Tenemos que utilizar la manguera que tenemos en nuestro autobombero para apagar el fuego Vamos, vamos amiguitos Tenemos agua, mucha agua para apagar este incendio Es un colectivo de helados Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Primera misión cumplea Excelente Ahora sigamos circulando por nuestra ciudad A ver qué Qué tipo de trabajo tenemos Hay que circular con él Bien despacio Con cuidado Y acá es otra misión La sirena La sirena Y arrancamos Debemos ir rápido pero con mucho cuidado Vamos circulando por la ciudad ¡Oh! ¡Una! ¡Mira! Una ambulancia Se ve que Un inconveniente No ha requerido una ambulancia amiga Así que seguimos buscando Y dirigiéndonos Al incendio A ver A ver Seguimos Vamos Muy rápido Seguimos Vamos con la sirena Voy a tomar un atajo Un bombero Es un bombero Soy un bombero Un bombero Un bombero Un bombero Un gran bombero Acá llegamos A ver A ver ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Ey! El colectivo no se ha dado cuenta El auto Tenemos que apagar Urgente El incendio Manguera Agua Acá El incendio Colectivo Colectivo Vamos a ver Bien Hemos apagado el incendio Otra misión completa Tenemos que seguir Buscando misiones Ahora En un cachito Vamos a cambiar de vehículo Vamos a utilizar el camión bombero Excelente auto Así que Sigamos circulando Buscando otra misión Bombero 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 Bueno amiguitos Vamos por la próxima misión A ver otra misión Necesitamos un auto de 4 estrellas Así que Pará Vas a generar un accidente No tenés que chocarme Soy bombero Soy bombero Soy bombero Soy bombero Vamos a buscar otra misión Importante para hacer A ver Que misión nos da Pertemos la sirena Hacia toda marcha Soy bombero Soy bombero Soy bombero Recuenses Tú Soy un héroe De la ciudad Para recordar que va el bombero Con la velocidad Soy bombero Soy bombero Un autobombero Un autobombero Y un colectivo De helado Estos colectivos de helado Me parece que van a tener que ver Vamos a tener que ver De donde sacan el registro Porque la verdad Que maneja muy buen guardo Con el autobombero De helado Misión cumplida Todo un éxito chiquitines Vamos a seguir Soy bombero Soy bombero Bueno Una misión más Con el autobombero Y después pasaremos Al cambio En bombero Sin bombero Sin bombero Que bueno está Sin bombero Sin bombero Sin bombero Por la sirena Aceleró Por la sirena Sin bombero Sin bombero Sin bombero Vamos circulando por la ciudad Todo en marcha En bombero En bombero En bombero En bombero Vamos a subir Un bombero En bombero En bombero En bombero En bombero En bombero En bombero Seguimos a toda máquina A ver que va a pasar En bombero En bombero Vamos a subir Acá se ve el incendio Llegamos un auto Purista Acá A ver como hacíamos Necesitamos ayuda De algún vehículo Que esté circulando el vehiculo con agua en la mano, muchas gracias de convicción cumplida vamos a cambiar de vehiculo y vamos a utilizar el camion bombero bombero, bombero, bombero ahora si, vamos a buscar otro vehiculo vamos a elegir el camion bombero el auto bombero es muy bueno ahora arrancamos con el camion bombero lo seleccionamos y vamos a hacer misiones soy un camion bombero me debo de ciudad go 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 vamos a rescatar a los autos bueno, este camion si bien esta muy bueno tema que es un poquito mas lento que el auto es mas tosco para manejar pero lo bueno que tiene el caudal de agua que es muy bueno apaga cualquier tipo de incendio primer misión a ver con el camion bombero vamos a fondo las encendidas estamos probando este bombero somos todos un usuario de ciudad uuuh pasamos una ambulancia uuuh tenemos que ir a ayudar tenemos que ir a apagar el incendio asi que soy un bombero soy un bombero si te gusta nuestro video dale like al video comenta y en el proximo video te saludamos y suscríbete vamos a hacer un auto rojo prendido fuego es correctisimo apagarlo vamos a apagarlo eso es lo bueno que tiene el camion bombero que apaga cualquier incendio vamos a buscar otra misión con nuestro amigo camion bombero un bombero un bombero un bombero vamos a tomar otra misión a ver que misión toca uuuh es difícil de manejar este camion bombero ya estamos en el nivel 19 y no puedo tomar la misión porque es gigante el camion ahi esta sirenas en marcha go vamos a circular a toda maquina por la ciudad pero con cuidado para no generar ningún tipo de accidente para no generar otro incendio vamos a toda maquina organizando un bombero uuuh 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 asi que y aqui llegamos al incendio uuuh tengo que frenar tengo que frenar uuuh 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 inserí en velocidad apagar el incendio uuuh 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 vamos 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 no apagate apagate Bien misión cumplida Estoy corriendo en video les vuelvo a repetir suscribase Para no perderse ningún video, denle like al video si les ha gustado Y por favor comenten en el próximo video Les mandaremos saluditos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!